Así es mis amigos, miren como pueden apreciar el panorama que tenemos el día de hoy, los encontramos en un municipio, no los voy a hacer mención de que municipio, simplemente acuérdense que su servidor Teo Núñez del periódico La Voz, aparte de ser político y periodista me dedico a los bienes raíces, y el día de hoy me dan la exclusiva para la venta de estas palmas, miren, vean ustedes el tamaño de palmas, tienen aproximadamente 12 años, si mal no recuerdo, oiga bien lo que les voy a decir, este es un negocio particular, para todos los estados de la república, Aguascalientes, Zacateca, León, para todos, las que necesiten, se pueden comunicar conmigo, yo tengo la venta exclusiva de estas palmas, de estas plantas, para que la ciudad crezca, para que se vea diferente, háblenme, yo soy Teo Núñez, comuníquense al 449-347-9998, yo les informo, las que necesiten, en cualquier parte de la república, se las hacemos llegar, les parece bien, acuérdense, yo soy Teo Núñez, desde el periódico La Voz, y tengo la exclusiva de estas plantas, hay otra cosa, no son 100, son miles las que tenemos, no les voy a decir cuántas son, pero son miles, las que necesiten, las tenemos de diferentes medidas, acuérdense, yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, y presidente de la asociación civil CONCAM, de todos los abogados al nivel nacional, saludos a todos, y pórtense bien. Así es mis amigos, diferentes escenarios que tenemos, porque acuérdense que tenemos a la venta, más de 30 mil, palmas a la venta, de 2 hasta 7 metros de altura, las tenemos a la venta, su servidor Teo Núñez, del periódico La Voz, tengo la exclusiva para venderlas, si les interesa, a los diferentes gobernadores, de todos los estados de la república, y municipios, llámenme, 449-347-9998, yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, donde tenemos, a la venta, más de 30 mil palmas, a la venta, llámenme, para sus municipios, para sus ciudades, aquí tenemos, más de 30 mil, las tenemos, a la venta, yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, saludos a todos, y pórtense bien.